El nombre de Leones, Cuauhtémoc, Mujer, Amor en Acción, muy recientemente constituido. Yo quiero felicitar muy calurosamente a las damas rotarianas por esta acción, por esta obra que hoy emprenden, que estoy segura de que llegar a ser un éxito en beneficio de nuestra comunidad, de nuestras mujeres que tanto lo necesitan. Ojalá que este espíritu de servicio pudiéramos contagiarlo a la mayoría de la ciudadanía, porque lo cierto es que son tantas las necesidades en nuestra comunidad que deberíamos de estar involucradas la mayor parte de las personas para poder ir sacando un poquito adelante toda esa necesidad, alentando esa esperanza con la que cuentan las gentes que necesitan tanto. Realmente es una acción loable de su parte y les deseo muchísimo éxito. Gracias.